Luego de que te entierre, el día que ven y ven y pueda pronunciar la R. Siguiente yo que yo no puedo pronunciar la R. No porque te apoyemos los puichantes. El público te cree tu nube y de la pinconciente. Que jocane, que doña esa pinta, quito puente. Te va a llenar la cara a la puta del palma caliente. Todas de los pobres compras tanto a un castillo. Fumando escobadón de la gente que destruyó. De tanto periquillo suplastante a un mosquillo. Como el bichazo oscuro que te lloré monadillo. Una cara y todo el chito sin pastelillo. También le tiras a la huevo usurpando ladrillos. Coscu te partió ese vino adentro de tu fundillo. Y te lo pegó un white lion, pero fue por el predillo. Vestiste tigre de antiguo en el trigal. Eso es de fiesta y madrilla, tú estás viejo pa' tirar. Cuando te salen las líneas, dos perros en tu cabeza. Y le acaben de mover, de tu mierda de cerveza. Le tiraste a pacho que yo no te quiera gorra. Porque también te partió si no me falla la memoria. Independencia desde España, porco, tú eres una historia. Te pegaron los cuernos como tú llevas a los colores. Entiendes que ya tú no eres negocio. Tú estás hasta pelado, tu padre es tu quinto divorcio. Tú eres un sotrabicho, ya no hay cocción variante. Le dígate a tu hermano, ¿qué pasa con visitante? Tú eres un vestido de vida, si no yo la puedo en la Nike. Pero te la voy a dar en lo que viste de Nike. Te di que es como un estilo que este pa' ya está el código. No, 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 no. Más político, cada campeón mojado, tú lo que eres un viejo de ridículo. Cuento con cojones, siempre la misma tichel, pero con el pingo vela como cruta de riguel. Hoy yo soy el marco y yo hablar, de que esto es la nivel. Tu paso, no me diablo, ya le deja luz y ver. Me de cara infeliz, que te apete los sobacos. Te sosigo, el cantarilla, la boca, la única abajo. Yo me sentí a la entrevista, un desinticado, lo doy, me pasa el escobo y mañana te paso el mambo. Oye, residente, a nadie le importa un carajo el palabreo, ese mierda que... Seguimos, seguí en tendencia, 723 mil views. Olga Dikin, Olga Dikin.